¿Alguien sabe que es una onda? ¿Alguien tiene algún concepto de que es onda o que significaría onda mecánica? ¿Alguien tiene algún concepto previo de esto? Todos están desde cero. Es importante también saber con qué entramos a clase a veces, ¿no? Para así más o menos ver a dónde mover todos los hilos. A ver, Gabriel dice, es un movimiento que se da a través de ondas. Entonces, ahí me traes un tipo de movimiento, un movimiento ondulatorio tal vez. Pero yo preguntaba qué es una onda. O sea, ¿qué es una onda? ¿De dónde vienen las ondas? ¿Cómo se genera una onda? Yo creo que cuando escuchamos la palabra onda, lo primero que viene a nuestra cabeza es una especie de como función seno, para que entiendan, ¿no? Cómo saludar a alguien moviendo la mano o haciendo así, ¿no? Como una ola del mar tal vez. Creo que es lo primero que todos piensan cuando se viene a la onda de la cabeza. Y está bien, no está ajeno en la realidad porque eso son ondas. Son tipos de ondas. Una onda es un movimiento ondulatorio, como aquí Gabriel trataba de explicar más o menos. Es un tipo de movimiento ondulatorio. Que tiene un periodo. ¿Por qué periodo? Acuérdense que hemos visto lo que se pasa en el MAS, en el movimiento armónico simple, que era periodo. Un movimiento periódico es aquel movimiento que tiene una repetición. O sea, se va a repetir el mismo movimiento. La onda es igual. La onda es periódica. El mismo movimiento este, de bajar y subir, de bajar y subir, se repite en todo lo largo de su movimiento. No va a cambiar. Por eso la onda cuenta con un periodo. ¿Ok, chicos? Ahora, las ondas hay de muchos tipos. Hay ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas vendrían a ser las señales que podemos algunas veces captar con la radio, que podemos captar con algún tipo de transmisor. O las señales que vienen a partir de satélite también son señales de onda. Porque se mueven por ondas. La luz se mueve en forma de onda también. Tiene un comportamiento ondulatorio. La luz tiene un comportamiento ondulatorio y de masa. Y de masa. Ya. Por eso la onda también es corpuscular. Pero no, ese es otro tema. Esas son ondas electromagnéticas. Ahora nos toca hacer ondas mecánicas. Y aparte, es uno de los temas casi últimos de física. Bueno, el tema con ondas mecánicas es que las ondas mecánicas, a diferencia de una onda electromagnética o la luz, por ejemplo, por ejemplo, ¿sabes cuando la luz pasa o la luz se está moviendo? No necesitan un medio para moverse, ¿no? La luz se mueve a través de lo que sea. La luz se mueve en el mismo universo, sin necesidad que haya nada. Porque las ondas electromagnéticas no necesitan ningún tipo de medio para moverse. Por eso las señales de radio, las señales satelitales que vienen de la órbita de la Tierra, pueden llegar tranquilamente acá, sin necesidad de tener un cable gigante que lo transporte. Porque se transportan por el mismo ambiente. Quedan ahí, ¿no? Directamente extendidas para que lo capte alguna señal o alguna antena. Esas son ondas electromagnéticas. Una onda mecánica, por el contrario, una onda mecánica requiere de un medio para poder moverse. Un medio mecánico, obviamente. Puede ser una cuerda, puede ser agua, no sé, cualquier tipo de medio que pueda transportarse. En ese caso también el aire puede ser. El aire también es un medio. Con eso entramos al tema de ondas mecánicas. Como decía, diciendo, cuando escuchamos la palabra onda, naturalmente imaginamos un movimiento de mano, una ola del mar, por ejemplo. Por ejemplo, este... Y demás, ¿no? Cosas así. Con un movimiento de vaivén. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. En físico, uno anda es una perturbación de un medio. Cuando tú perturbas un medio, que obviamente estaba estático antes de que hubiese algo, una fuerza externa que lo perturbe, el movimiento que se genera es un movimiento ondulatorio. No sé si ustedes alguna vez se han hecho esto. Cuando están en un río o en una laguna, ya han tirado una piedra a la laguna, han visto que se forma como una especie de aros alrededor, un halo así de agua, que va casi, se cae más grande. No sé si alguno de ustedes habrá visto o lo habrá hecho. No sé. O ni siquiera una laguna, ¿no? Si no es una tina, por ejemplo. Tienes una tina en tu casa. Agarras una piedra, la dejas caer en la tina con agua y ves que se forma como una especie como de círculos alrededor de la piedra y que está haciendo más grande. Es un movimiento ondulatorio, por ejemplo. Son ondas que se están generando. ¿Por qué? Porque la piedra ha perturbado el medio y este medio ha reaccionado formando este movimiento de ondas. De igual manera. Puede ser que cuando hay un terremoto con un epicentro en el mar, ¿no? Sí, creo que sí. Comenzé confundiendo el término porque en el mar creo que tienes el término. Pero bueno, cuando se da en el mar se generan también maremotos, ¿no? O se generan tsunamis o ondas o olas bien grandes por el mismo sentido de que ese movimiento de la Tierra perturba el medio del mar y eso se expresa en un movimiento ondulatorio, un movimiento de ondas que genera olas grandes, ¿no? Porque mientras más grande sea la perturbación, la onda se da más grande. Bueno, como les sigo indicando, el tema de ondas es importante porque las ondas electromagnéticas es lo que nos permite actualmente prácticamente tener todo, todo que sea, uno, inalámbrico, y dos, transmitir movimientos de un lugar a otro. Gracias a las ondas mecánicas y a las ondas electromagnéticas podemos comunicarnos con el celular, podemos transmitir de un medio a otro por medio de una pita, no sé si ustedes habrán hecho eso alguna vez, hay seguramente en la televisión o lo han visto ustedes también mismos, que con un vaso comunicante, un vaso y otro vaso y una pita puedes transmitir un sonido. También eso es por ondas mecánicas. Las ondas en sí nos han ayudado bastante a las personas en general a poder transmitir información de un punto a otro por medio de estas ondas. Cuando tú te pones a escuchar tus audífonos, pones tu música en tu celular, también se transmite por ondas. Y obviamente el audífono o el parlante o el audífono interpreta como el sonido. Y es todo interesante en el tema de ondas. Bueno, como les sigo indicando, acá vemos la perturbación que se genera más que todo en el mar, o en este caso acá hay un tipo de movimiento circular, ¿no? Así. El objetivo de la clase de hoy es que podamos entender que uno es una onda mecánica, poder describirla con su ecuación, porque la onda mecánica tiene una ecuación, como les sigo indicando, es un movimiento periódico, por lo tanto, tiene un movimiento ya establecido, matemáticamente establecido, que se cumple a lo largo de toda la onda. Por eso es que tiene una ecuación de onda. Y su propagación, ¿no? Cómo se propaga, qué medios necesita para propagarse, etcétera. Concer los distintos tipos de onda, las ondas transversales, longitudinales, que vamos a verla más adelante, sus propiedades y sus ecuaciones básicas. Y también aplicadas propiedades y ecuaciones de las ondas mecánicas a diversas situaciones de la vida cotidiana, que es lo importante, ¿no? Porque más allá de que aprender física para, no sé, para ingresar a la universidad, para tener, no sé, un conocimiento en ciencias relativamente elevado, para tenerlo como base, es importante tener lo que aprendamos o lo que aprendemos, mejor dicho, en clase, poder aplicarlo a la vida real, ¿no? Poder aplicarlo en la vida cotidiana. Eso es lo importante, ¿no? Esa extrapolación de información de algo teórico a la vida, nuestra vida ordinaria, es como lo mejor podemos aprender las cosas, en verdad. Cuando extrapolamos información es porque ya hemos entendido completamente el tema, ¿no? Y ahí es más fácil entenderles o más fácil poder captarlo o poder enseñarlo más adelante también. las ondas mecánicas, chicos. Las ondas mecánicas, como les sigo indicando, a diferencia de una onda electromagnética, la onda mecánica requiere de un medio para transmitirse. Es un fenómeno que ocurre por una propagación de un movimiento ondulatorio o una oscilación, también se le puede decir, un medio. Pero acá viene lo intrincado, ¿no? ¿Por qué dice esto? Un medio homogéneo, elástico y continuo. O sea, si el medio donde estoy propagando mi onda no es continuo, no se va a propagar la onda o va a llegar hasta donde sea continuo y de ahí se va a quedar. Porque requiere que el medio se expanda por todo el trayecto de la onda o por todo donde quiera llegar, ¿no? Del punto al otro. Bueno, acá hay también el ejemplo de la superficie de un agua y un parlante. Chicos, el sonido, ¿cómo se propaga? Ustedes han siempre escuchado, el sonido tiene una velocidad tanto, pero dígame, ¿el sonido es una onda mecánica o una onda electromagnética? Por lo que les he contado hasta ahora, ¿el sonido es una onda mecánica o electromagnética? ¿Necesita un medio para transportarse, sí o no? Gabriel pregunta si es mecánica. ¿Por qué necesita un medio? Dice Gabriel. ¿Seguro Gabriel el sonido necesita un medio? ¿Estás muy seguro de eso? ¿O no? Si yo en el espacio grito, ¿mis sonidos se transmitirán en el espacio o no? Estoy pensando, dice Gabriel. Y bueno, estás pensando bien, Gabriel, tranquilo. El sonido es una onda mecánica. El sonido es una onda mecánica porque requiere un medio para transmitirse. Acá nosotros escuchamos porque hay aire. si por agua estuviésemos en un campo sin aire, ese llave vacío, no puedes escuchar el sonido. O sea, si vienes a alguien hasta un metro tuyo de tu costadito susurrándote, no escucharías nada. O gritándote al costado de tu aleja en un medio sin aire, no escucharías nada. Porque el sonido requiere de las moléculas de oxígeno para transmitirse. Cuando tú hablas, ese movimiento o ese sonido que se genera, esa vibración que se genera en el medio, en este caso el medio del aire oxígeno, es lo que permite a tu oído poder, a partir de los huesos pequeñitos que tienes en el oído, poder interpretar ese sonido que estás transmitiendo, esa perturbación en el aire que tus ondas, perdón, que tus cuerdas vocales transmiten. El sonido requiere de un medio para transmitirse. Y también un medio para interpretarse. Porque se transmite a través del aire, pero que interpreta son los huesos pequeños que tenemos en el oído. Bueno, es importante saber que todos los puntos del medio al auxiliar lo hacen con la misma frecuencia. ¿Esto qué significa? Que la onda, como les iba indicando, va a ser un movimiento periódico. O sea, todos tienen la misma frecuencia, no va a cambiar en nada. Mediante sigamos en el mismo medio. Estamos en el mismo medio, todo sigue igual, todo normal, todo se repite igual. Si cambiamos de medio, ahí ya va a cambiar la cosa, ahí la onda cambia. Como ejemplo, claro, te digo, el sonido se transmite mejor bajo el agua que en el aire. Va más rápido el sonido en el agua. Va, creo que a unos 1.400, 1.300 metros, 1.300 kilómetros por hora en el agua. Ah, no, pero metros por segundo. Metros por segundo. Y en el aire el sonido va a 340 metros por segundo, me parece. Es el versículo de sonido. En el agua es muchísimo más rápido. Por eso que las ondas sonoras de los radares marinos son tan precisos y tan buenos, ¿no? Porque el sonido transmite casi al instante. Más rápido que en el aire. Y bueno, y si despreciamos la pérdida de energía mecánica, todos los puntos experimentan la misma amplitud de oscilación. Y eso es algo muy importante, chicos, porque como conocíamos energía, conocimos energía, les dije, claro, siempre que haya un movimiento, hay también energía de qué tipo, cinética, ¿no? Acuérdense, si hay velocidad, hay energía cinética, ¿no? Y un movimiento mecánico, y un movimiento ondulatorio u oscilatorio no es ajeno a esto, también tiene energía. Ahora, la diferencia, la diferencia acá es de que si ustedes se ponen a pensar bien y ustedes agarran una liga, no sé, o una cuerda y ustedes la oscilan o la mueven, se van a dar cuenta que el movimiento que hacen al inicio no llega con la misma intensidad al final. Y eso pasa porque obviamente hay una pérdida de energía, ¿no? Que se disipa a través de calor. Si ustedes agarran una cuerda y la mueven bastante el cuerpo se va a calentar, ¿no? Por la misma calor que genera el movimiento, que es una forma de, por así decirlo, pérdida de energía. Pero acá no asumimos eso, acá asumimos que no hay pérdida de energía, que todo se mantiene igual en todos los puntos. No, hay algo más, este, más ideal, ¿no? Como se dice. Y bueno, la propiedad fundamental de la onda que es toda onda transmite energía y cantidad de movimiento sin arrastrar masa. ¿Qué significa eso? Que acá no consideramos masa. Ya, sin arrastrar masa, como dice Santos. No es que la masa varíe, porque, acuérdate que el medio sí tiene masa, ¿no? Si estamos hablando de una soga, soga tiene masa. Pero no consideramos que haya un movimiento de masa a través de esas ondas, ¿no? Se considera que la masa sigue manteniendo en la misma, en cada punto del medio. Pero la energía sí se transmite, la energía de un punto llega a otro punto. El movimiento que empezó acá va a llegar al final del medio. Y ahí viceversa, también llega del medio final hacia el inicio, ¿no? Por eso es el movimiento de onda. Bueno, esas son, digamos, propiedades básicas de las ondas mecánicas. Ahora, aparte, también podemos ver tipos de ondas distintos, ¿no? Voy a poner eso por acá. ¿Cómo quién? Las ondas transversales y las ondas longitudinales, ¿no? Una onda transversal es la onda más común que creo que todos hemos visto o que nos imaginamos cuando hablamos de ondas, que es el movimiento de este, ¿no? De arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, ¿no? Es un movimiento transversal, ¿no? Pero aparte, yo también puedo generar un movimiento oscilatorio u ondulatorio de manera horizontal, que el medio se mueva así, como en vibración, ¿no? Ambos cumplen con ondas, o sea, no porque el otro tenga forma de ondas y el otro no, porque igual sí hay un movimiento oscilante y cumple todas las propiedades de una onda que vamos a verlo más adelante, ¿no? Solamente que acá es la, el movimiento es en paralelo al movimiento, ¿no? O sea, la propagación, perdón, el movimiento es en paralelo a la dirección de propagación de la onda. En este caso, el arriba es transversal, ¿no? Porque está así, atraviesa la dirección de propagación de la onda. Esto no transversal en datos longitudinales es muy, es muy utilizado en el momento de los sismos, porque los sismos tienen estas dos ondas, ¿no? Las ondas transversales longitudinales. Las que podemos, o las que se detectan primero son transversales, me parece. Las longitudinales son las que se detectan después, ¿no? La que ya te genera ese remesón es la longitudinal, por eso es que se mueve todo así, ¿no? Como si estuviese en horizontal. Pero lo que detectan primero es transversal, son cualquier ondas que hay en las, la verdad, no recuerdo bien esto, pero en un temblor o en un sismo, perdón, hay ambos tipos de ondas, transversales y longitudinales. Obviamente el sonido también tiene un tipo de onda. Ya vamos a verlo más adelante, porque también vamos a ver sonido. También es una parte importante de física. Bueno, elementos de una onda mecánica, llegamos a la parte, la parte bonita, creo, de la presentación, que requiere un poquito más de concentración también. A ver chicos, voy a ponerse por acá. Elementos de una onda, como podemos observar en el gráfico de Y contra X o YX, ahí es un gráfico de posición, ¿no? Es un gráfico de posición como el movimiento ondulatorio, el movimiento de una onda mecánica, en que en este caso vamos a estudiar que es un movimiento transversal. Es así, ¿no? Es esta forma. Va a haber un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y, ¿no? El movimiento en el eje Y es el movimiento cuando la onda sube, baja, sube y baja, ¿no? Y en el eje X es cuando se dirige hacia la derecha. O a la izquierda, también puede ser una onda que se dirige a la izquierda, no solamente a la derecha, solamente que la derecha sería el eje positivo y la izquierda el eje negativo. ¿Se acuerdan de esa parte, ¿no? El eje positivo, derecho, eje negativo, izquierda, ¿no? Igual, el eje positivo abajo del eje negativo. Y bueno, aquí hay una maraña, ¿no? De cositos, Vamos a primero a ver parte por parte. Para empezar, la parte más superior de la onda, transversal, obviamente, no transversal por lo que podemos ver en la imagen, se va a llamar cresta. ¿Ok? La parte más este más arriba que tiene, la parte más con con mayor altura que hay, la parte más alta de la onda se va a llamar cresta. Y la parte más abajo, la parte más, este, donde cae más la onda, se la va a llamar valle. Como si fuera una montaña, ¿no? Eso como si fuera la cresta de una montaña y abajo entre las montañas hay un valle, ¿no? Entre las montañas hay un valle, entre las montañas hay un valle. Similar. ¿Ya? Ahora, al punto al punto que vamos a encontrar acá, miren, esos puntos acá vamos a llamarles nodos. ¿Ok? Nodos. Los nodos son como que partiendo de la, que se encuentran entre una cresta y un valle. Como la mitad de la cresta, ¿no? Más o menos por ahí. Ese es un nodo. Acá también vamos a ver algo que hemos visto también en un movimiento oscilatorio, ¿no? En el más, en este caso. Porque como el más, como el movimiento armónico simple y las ondas, ambos son movimientos oscilatorios, ambos son movimientos de vaivén, como se dice. Igual que el péndulo también. Ya, ahí vamos a ver la que es la amplitud. La amplitud es la distancia que hay entre el nodo y la cresta. Hay amplitud, mira, amplitud. entre el nodo y cresta. ¿Cómo se define esta amplitud? Como la, el máximo alejamiento entre la parte o la posición de equilibrio, que en este caso es el nodo, ¿no? Y la cresta y el valle, ¿no? Que es la, digamos, donde llega máximo la onda. ¿Se acuerdan que en el más había una posición de equilibrio, un estiramiento máximo, y un estiramiento también máximo, pero no, uno era de, como de, este, estirarlo, claro, y otro era de contraerlo. De igual manera acá, solamente que acá no estamos estirando ni contraendo nada, ¿no? Acá lo que se hace es que la onda sube un máximo y baja también un máximo. Bueno, la amplitud es la distancia que sube máximo desde el nodo o desde el punto de equilibrio y el valle es la distancia que baja máximo también a partir del nodo, ¿no? Ambos en una amplitud. O sea, si yo pregunto cuánta es la distancia que hay de la cresta al valle, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánta es la altura que hay de la cresta a un valle? ¿Cuánta altura hay de una cresta a un valle? Si de un nodo a cresta, no, distancia, distancia, Gauri, distancia. Mira, de un nodo a la cresta hay A, hay una amplitud. ¿Cuánto y de la cresta? Perdón, y el nodo del valle hay también amplitud. Claro, Christian. Dos A, ¿no? ¿Por qué? Porque la amplitud es, esa distancia de amplitud es el nodo a la cresta y el nodo del valle también hay otra amplitud. Por lo tanto, de la cresta al valle habrá dos A, ¿no? Todo es la amplitud. Listo, sigamos con esto entonces, ¿no? Ya, ya tengo nuestro estudio que es la amplitud y cómo está puesta acá. Ahora, chicos, vamos a definir en una nueva, no quiero llamarla unidad, pero es una parte, ¿no? Que es lo que es la longitud de onda o el lambda. Lambda, que es la letra griega que está acá, acá arribita. Es una distancia y separación que existe entre dos puntos en la onda que sean consecutivos. ¿Cómo es esto? La distancia que hay entre valle y valle va a ser lambda. La distancia que hay entre cresta y cresta también es lambda. ¿Ok? Ahora, si yo quiero calcular lambda para que no sea entre cresta y cresta y valle y valle, también puedo definirla como desde un nodo hasta el otro nodo no consecutivo, ¿no? O sea, un nodo, otro nodo y después otro nodo. Esta distancia acá, cuando yo veo ya una bajada y una subida, también cuenta como longitud de onda, también es lambda. Ahora, ¿qué significa eso de T4 que está ahí puesto en la, en el, en la imagen, ¿no? Como les sigo indicando, es un movimiento también periódico. Se va a repetir. Si se dan cuenta la figura de acá, ¿no? Igual, miren esta, del nodo 1, este es el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Miren, del nodo 1 al nodo 3, el movimiento es hacia abajo, hacia arriba y bajo otra vez, ¿no? Miren, bajo, máximo, vuelvo a subir, subo, vuelvo a bajar. De ahí es lo mismo otra vez, miren, bajo, subo, vuelvo a subir, bajo, bajo, subo, subo, bajo. Se repite el movimiento. Por lo tanto, acá hay un periodo. ¿Se acuerdan que hablamos que es un movimiento periódico también, el movimiento ondulatorio? Es por esto, porque se repite el movimiento. Es lo mismo, porque subo lo mismo, bajo lo mismo, subo lo mismo, bajo lo mismo, subo lo mismo, bajo lo mismo. O la misma velocidad. Entonces, si el movimiento que va desde uno, del nodo uno hasta el nodo tres, es el movimiento base que se va a repetir constantemente, yo puedo definir como que el periodo es lo que le demora a la onda en dar el movimiento desde el uno al tres. Y si se dan cuenta, acá hay uno, dos, tres, cuatro. Del nodo uno al nodo tres, tengo cuatro movimientos, ¿no? Uno, voy a poner otro color ya para que se vea mejor. Hay uno, dos, tres, cuatro. ¿No? Hay cuatro movimientos. Por eso, si es que el periodo lo defino como del nodo uno al nodo tres, y tengo que cuatro movimientos, en cada movimiento que hace de bajar, subir, subir, volver a bajar, volver a bajar, volver a subir, subir, volver a bajar, etcétera, puedo definirlo como un T cuartos, como la cuarta parte del periodo. Porque si T es ir desde el nodo uno, nodo tres, y cuatro, hay cuatro movimientos ahí, igual longitud, igual velocidad, por lo tanto, yo puedo decir simplemente allá. Entonces, para ir del nodo uno al valle, al valle uno, ponle, voy a demorar T cuartos. Para subir del valle uno al nodo dos, me voy a demorar otros T cuartos. Para ir del nodo dos a la cresta uno, me voy a demorar otros T cuartos. Y para ir de la cresta uno al nodo tres, me voy a demorar otros T cuartos. T cuartos, más T cuartos, más T cuartos, más T cuartos, me va a dar T, el periodo de la onda. ¿Se entendió esa parte chicos o todavía no quedó bien clara la parte de este del periodo y por qué el movimiento de bajar o de subir este cuartos, el tiempo? ¿Se entendió o no se entendió chicos? Repítelo por favor, ya. Mira, lo que voy a hacer es ponerle nombre a las partes. Voy a ponerle números para que se entienda mejor. A la parte de acá, cuando empieza la onda, voy a llamarle el nodo uno. Acuérdate que la parte que está abajito se llama nodo. Nodo uno, el nodo que sigue voy a llamarle el nodo dos. El nodo que está acá voy a llamarle el nodo tres. A la cresta que está arriba, como la primera cresta que estoy viendo, voy a llamarle la cresta número uno y el valle que está acá abajo, como es el primer valle que veo, voy a llamarle también valle número uno. Ya. Acuérdate, el periodo es el tiempo, es el tiempo que la onda emplea, la onda demora en recorrer una parte de longitud que se va a repetir constantemente. Ya. El movimiento que se repite en la onda constantemente es este movimiento de acá. Es decir, el nodo uno, o sea, bajar, mira, bajo, bajo el valle, subo otra vez al nodo dos, de ahí subo al valle, a la cresta uno, de ahí bajo al nodo tres. Mira, ese es un movimiento. El otro movimiento que sigue de la onda que es también bajar, subir, subir, bajar. De ahí otra vez lo mismo. Bajar, subir, subir, bajar. No, o sea, yo podría considerar que el movimiento oscilatorio, el que se va a repetir constantemente, va a ser de dónde, quién, va a ser del punto uno, o de perdón, del nodo uno al nodo tres. ¿No? ¿Por qué? Porque este movimiento acá se está repetiendo constantemente, mira, acá está una vez, de ahí sigue otra vez, de ahí sigue otra vez, y así, ¿no? Por lo que dura toda la onda. Ya, entonces yo voy a definir como que el nodo uno, del nodo uno al nodo tres, tengo el movimiento oscilatorio. El movimiento que se va a repetir. ¿Cómo este movimiento se va a repetir? Yo puedo considerar que ese es el periodo, ¿no? Que la onda le va a tomar en recorrer una longitud de onda, ¿no? Es el periodo que la onda va a demorar en recorrer una longitud de onda. Acuérdate que lambda es también de cresta a cresta, de valle a valle, y de nodo uno al nodo tres. Esto acá es lambda o longitud de onda. Bueno, entonces, una vez que ya tengo mi movimiento establecido, yo ahora analizo cómo se mueve la onda del nodo uno al nodo tres. En el nodo uno, mira, lo que hace la onda es bajar. Baja, ¿de ahí qué hace? La onda va desde el valle uno al nodo dos subiendo. De ahí va la onda desde el nodo dos hasta la cresta uno, también subiendo. Y de ahí la onda va desde la cresta uno hasta el nodo tres bajando. Tras la cuenta, ha hecho cuatro movimientos distintos, ¿no? Ha bajado, ¿no? Ha bajado esta distancia, de ahí ha subido esta distancia acá desde el valle uno al nodo dos y después ha subido también desde el nodo dos hasta la cresta uno y de ahí ha bajado la cresta uno al nodo tres. Si esta distancia que está acá bajando es la misma que la que sube y es la que ha subido es la misma que vuelve a subir y es la que baja es la misma que vuelve a bajar y también con la que ha subido estas dos distancias acá, entonces estamos hablando que el movimiento se repite. Por lo tanto, como va a la misma velocidad y la misma distancia es el mismo tiempo también. Y como todo esto es T y esto es el mismo tiempo, este es el mismo tiempo, este es el mismo tiempo, este es el mismo tiempo, yo podría decir que cada partecita de acá vendría a ser T cuartos porque son cuatro partes, ¿no? Una parte, dos, tres, cuatro partes. Si todo esto es T y cada movimiento hacia abajo es una parte igual, entonces eso vendría a ser T cuartos, ¿no? T cuartos o la cuarta parte del periodo, ¿no? ¿Se entendió Gabriel o todavía queda un poco claro? Ya, gracias. Entonces, chicos, eso vendría a ser la cuarta parte del periodo, ¿no? El movimiento hacia abajo o hacia arriba de la onda es la cuarta parte del periodo. Y el periodo, acuérdate que es el tiempo que le demora la onda en recorrer su longitud, o sea, su longitud de onda, por eso se llama longitud de onda, y en este caso es lambda, ¿no? En este caso acá. Ahora, si yo tomo de cresta a cresta también es lambda, acá también hay periodo. Y también es un periodo, mira, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro movimientos a un periodo. ¿Ves cómo también se cumple igual acá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. De cresta a cresta también, como hay lambda, también se cumple que hay un periodo ahí. De igual forma se puede ver también con el valle. Listo. Ahora, aquí hagamos una vuelta completa, como dice acá, mira, acá hay una comparativa, acá hay una comparación entre un movimiento circular y un movimiento ondulatorio. Y acá, la comparación viene acá, que una vuelta completa en un movimiento circular es como decir que en una onda haya una oscilación completa. ¿Y cuándo llegamos a una oscilación completa? Cuando decimos que la onda ha recorrido su longitud, su longitud de onda, ¿no? O el lambda. Cuando la onda ha ido de cresta a cresta, es como si hubieras dado una vuelta completa en el círculo, y otra vez vuelve a empezar otra vez, otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. Es como una comparativa, entre un movimiento circular y un movimiento oscilatorio u ondulatorio. ¿Ok? Ahora, como se puede comparar con un movimiento circular también, y hay un periodo, ahí va a haber una frecuencia. En este caso sería una frecuencia cíclica. ¿Ya? Que se va a calcular simplemente como la velocidad angular dos fíjense del periodo. Mira, frecuencia cíclica es un parámetro de la onda que se define como el número de periodos contenidos en un intervalo de tiempo igual a dos pisegundos. Es como una especie de frecuencia prácticamente, ¿no? O sea, en dos pisegundos cuánto, cuántos periodos hay, ¿no? Simplemente dividimos dos pides entretenos, no tiene más, más lógica. Es como una velocidad angular prácticamente, de la onda obviamente, claro. Frecuencia cíclica también se llama velocidad angular, ¿ya? La onda. Acuérdate que es como un movimiento circular, ¿no? Son muy parecidos. Y bueno, número de onda. Número de onda es un parámetro de la onda que se define como el número de longitudes de onda contenidos en longitud de dos pímetros. O sea, ¿cuántos lambdas hay en dos pímetros? ¿No? ¿Cuántos lambdas puede haber en dos pímetros? De la onda, obviamente, ¿no? Hablamos en un movimiento ondulatorio. Acuérdate que es un movimiento circular, ¿no? Estamos tratando de ver cuántos en dos pímetros cuántos lambdas de la onda puede haber, ¿no? Eso te va a ver el número de onda. Ahora, la velocidad de propagación de la onda mecánica también se calcula como una fórmula porque es un movimiento uniforme, ¿no? No hay aceleración. Así que se calcula como la distancia entre tiempo, ¿no? En este caso, la distancia que se mueve la onda, ¿cuánto es? Es lambda, o sea, longitud de onda entre quién es la distancia superior, así que sería lambda entre periodo. La velocidad de la onda mecánica es lambda entre periodo. O también puedes calcularlo como la frecuencia cíclica entre el número de onda. ¿Ya? Ya. O también puedes tenerlo como lambda por frecuencia. ¿Por qué? Porque acuérdate que frecuencia, no frecuencia cíclica, de la frecuencia de la onda normal, frecuencia cíclica es distinta de la frecuencia de la onda, ¿acuérdate? Frecuencia simplemente es uno entre periodo, nada más. Frecuencia es el inverso del periodo, ¿ya? También puedes calcularlo como lambda por frecuencia, ¿no? La velocidad de la onda mecánica. O también frecuencia cíclica entre el número de onda, depende de lo que te dé problema de datos y etcétera. Y bueno, con eso llega prácticamente a ser todo lo que puedes analizar en una onda en la parte mecánica, ¿no? También viene la parte de su de su ecuación para saber cómo se mueve la onda y en qué posición está la onda. Eso vamos a ver más adelante. Ya, pero eso es lo básico al inicio, ¿no? Saber dónde están las crestas, dónde están los valles, saber qué es lambda, qué es longitud de onda, dónde se encuentra lambda, cómo recolemos lambda, la diferencia entre dos crestas o dos valles, ¿no? O del nodo 1, el nodo 3, también puede ser, ¿no? Que la frecuencia cíclica simplemente es una velocidad angular, nada más te das bolas con eso, dos píntras del periodo. Que es el número de onda, el número de onda es la cantidad de lambdas que encuentran en dos pímetros, así que tengo que dividir dos píntras de lambda para calcularlo, ¿no? Nada más. Y obviamente la velocidad de propagación de onda, que como es un movimiento de uniforme, es un movimiento sin aceleración, puede ser que simplemente se hace tiempo, ¿no? En este caso la distancia que la onda se mueve es lambda, eso es porque la longitud, porque se llama longitud de onda. Y el tiempo que le demora eso es el periodo, así que la velocidad de propagación va a ser lambda entre periodo, ¿no? O como tengo uno entre periodo, también puedo decir que es frecuencia, ¿no? También puedo poner la velocidad como lambda por frecuencia. O también puedo ponerlo como la frecuencia cíclica entre el número de onda, ¿no? Porque si divido dos pi entre t entre dos pi entre lambda, se va a invertir en lambda, se va a ir el dos pi, te va a quedar lambda entre periodo, ¿no? Que es lo que es la velocidad del fin y al cabo. ¿Ya? Solo que la frecuencia cíclica y el número de onda están como para expresarlos y verlos como un movimiento circular. Fuerza que sea el dos pi metido ahí. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahora todo claro o hay algo que quieren que volver a explicar? ¿Ok? Todo inicio de Gabriel. Listo. Entonces pasamos al siguiente diapositivo. Esa es la parte un poquito más complicada, ¿no? Lo que es la parte de frección de onda. A ver. Lo que pasa es que en física, en física vamos a ver muchas veces el tema de función de movimiento. Vamos a querer intentar en física tratar encontrar una función que describa un movimiento, matemáticamente hablando, obviamente. Solamente que en la parte pre no estamos tan acostumbrados a hacerlo así. Pero cuando si es que alguno va a estudiar ingeniería o una carrera de ciencias, como puede ser química pura, matemática pura, física pura, va a ver de que en verdad la física se define como ecuaciones de movimiento. Cualquier movimiento que podamos ver en el movimiento de una mosca, el movimiento acelerado de un carro que va en forma rectilínea, el movimiento de un avión, todo se puede describir como una ecuación matemática, como una función matemática. Puede ser una función cuadrática, una función cúbica, una función lineal, no sé. Hasta una función polinomera tiene que ser, una función senoidal, una función cosenoidal, etcétera. Pero en física sí se trabaja, con ecuaciones de movimiento. Por eso es que en el más le vamos a ecuaciones de movimiento en el más. Es como una especie de preámbulo a que se construyen un cúbico que van a ver en la universidad, en el primer de los ciclos, más que todo, que es esa parte de estudios generales. Casi todos llevan lo mismo. Y bueno, de igual manera las ondas tampoco son ajenas a esto. Para poder expresar como las ondas son un movimiento relativamente fácil de estudiar, tienen un comportamiento muy, muy fácil de escribir, ¿no? Porque se repite. Es facilatorio y es periódico. Entonces, ponerlo en una ecuación no es tan complicado. Porque poner en una ecuación un movimiento que no tenga tanta repetición o que no sea tan periódico sí va a ser difícil. A ver, tú ponme una ecuación que describe el movimiento de una mosca. Es que es un movimiento totalmente aleatorio. Ah, y la ecuación va a ser bien horrorosa, va a ser más matemáticamente más grande. Bueno. Función de la onda. Es una ecuación que define el movimiento de la onda para cada partícula con respecto a su posición de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que la ecuación de la onda lo que hace es escribirte cómo se está moviendo la partícula alrededor de una onda. Obviamente, es función de quién en función del tiempo, ¿no? Porque si yo estoy examinando un movimiento ondulatorio, a mí lo que me importa es saber dónde se encuentra la partícula en cierto tiempo. Dónde está la partícula en el tiempo un segundo, dónde está la partícula en el tiempo dos segundos, dónde está la partícula en el tiempo tres segundos. No. Saber la posición de la partícula respecto al tiempo. Mira. Y lo que dice acá tiene un poquito de desarrollo, ¿no? Observe que en el punto P, al oscilar se realiza un más respecto al eje Y. No, mira el punto P. El punto P es en el punto treinta, en el punto treinta metros. Acá lo que trata de hacer el problema es definirte una ecuación de onda a partir de la función del más. Por acuérdate que ambos presentan un movimiento oscilatorio. ¿Ya? Si yo muevo la partícula en el punto P, esa partícula se ha sometido a un movimiento termónico simple, ¿no? Acuérdate que un movimiento termónico simple es como una onda también, pero es un movimiento que va a ser oscilatorio y periódico. ¿Ya? Y eso ya hemos visto que su ecuación de movimiento, su ecuación de posición era A por el seno de ómega por la variación del tiempo más un delta, ¿no? Más un phi en este caso. Más un phi. Que sí va a depender de la posición en la que se encuentra la onda. Para acá lo que simplemente he hecho es restar los tiempos T2 menos T1 y bueno, acá hemos sacado la ecuación de la onda, perdón, la ecuación del más, como un ómega por T2 menos ómega por T1 porque el delta de T lo hemos sacado como los tiempos de periodo ya establecidos, el tiempo uno y el tiempo dos. Acuérdate que el tiempo uno es el tiempo que demora la onda en ir de cero a treinta y T2 es el tiempo que demora la onda en moverse de manera vertical, ¿no? Bueno, acá tiene la ecuación descrita y lo que hace es sacar la ecuación de la onda a partir de la velocidad de la onda mecánica, ¿no? Que X entre T1 es igual a ómega entre K, ¿no? Es decir, tienes que que K por X, o sea, el K del número de onda por X que vendría a ser en este caso la posición de la onda es igual a ómega por T1. Ahí tiene dos ecuaciones reemplazadas en un de que al final que Y o sea, la posición de la onda respecto a XY y respecto al tiempo va a ser igual a A por el seno de ómega por T2 menos KX más el delta del fino. Y en este caso va a demandar si es que la onda está en una posición de equilibrio o está adelantada en una variación. No. Y como dice esa función que está acá arribita nos permite ubicar la posición vertical de la partícula P que tiene por la precisa X en el instante T2. O sea, es averiguar la posición de la partícula en el eje Y a partir del eje X en el instante T2. Bueno, en general te dice acá como una especie de de recopilatorio que todas las partículas de la onda desarrollan un más. Un armónico simple. Recuerda que un armónico simple es un movimiento también oscilatorio y periódico. La única diferencia es que en una onda estás viendo más que todo el movimiento. En cambio, el más está más referido a lo que es una partícula o un bloque o algún móvil. es más aplicado a ellos. Todas las partículas de la onda desarrollan un más respecto al eje Y. No, respecto al eje Y. Como todas las partículas se encuentran desfasadas, un cierto ángulo generan la formación de la onda mecánica. ¿Qué significa esto? Que el desfase acuérdate que la partícula no empieza en la posición de equilibrio. Y está bien porque todas las partículas si examinamos la onda como un conjunto de partículas nos damos cuenta que las ondas están distribuidas de manera distinta, ¿no? Mira, hay unas que están más abajo, otras que van más hacia arriba. No todas están en la posición de equilibrio, solamente una nomás que pasa acá. De ahí todas están desfasadas, ¿no? Esto es lo que genera la onda mecánica. Muchas partículas que se mueven alrededor este movimiento escilatorio. Ya. Lo que experimenta una partícula solamente es un más. Pero si unimos varias partículas van a generarme el movimiento de onda, ¿no? Y se tiene como la que está bajo la ecuación de la onda, como que Y en X y T, acuérdate que X y T es de las zonas constantes, perdón, zonas variables, va a ser igual a A por el seno de omega por T más menos K por X más el desfase, ¿no? Y el más menos va a depender si la onda se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Va a ser más si la onda se va hacia la izquierda y va a ser menos si la onda se mueve hacia la derecha. Y eso es lo que es una onda mecánica. No. Tener presente también que la ecuación de la onda se puede escribir de esa manera, ¿no? Como Y en función de X y T, acá se pasa con el H, ¿no? Entonces, es un Y en función de X y T, es igual a A por el seno de 2pi entre T por T más menos 2pi entre lambda por X más el desfase, ¿no? Acuérdate que ese T acá, ese T es distinto porque ese T es periodo. Este T es el tiempo de la onda, es distinto. El periodo es algo que ya se tiene como dato o se tiene como algo constante. Igual, el lambda es algo constante también. Por tiempo, ponerlo así. Acuérdate que el omega, ¿qué era? Omega era la frecuencia cíclica y el K era el número de onda. Y se calculaban así, número de onda igual a 2pi entre lambda y frecuencia cíclica igual a 2pi entre periodo. Ya por el tiempo en el que quiero calcular la posición de la onda y por la X la posición en X que se encuentra la onda. Y al final la cosa te queda de esta forma, ¿no? A por el seno de K por X más menos omega por T más el desfase, ¿no? Si la onda se encuentra en equilibrio o se encuentra en la posición de equilibrio pues no hay desfase, pero solamente siempre hay desfase, así que siempre van a dar todo esto, ¿no? Es decir, la onda se encuentra en un desfase de tanto, de tal ángulo, un desfase de pi, un desfase de pi medios, un desfase de, no sé, pues de pi cuartos, etcétera. ¿Por qué ponen siempre con ángulos estos de acá? Porque no sé si todavía no he visto la parte en matemática, creo que no, la verdad. Pero ahí lo que llama función trigonométrica, la función seno y función coseno tienen esta forma, tienen funciones, tienen forma de onda. Por ejemplo, si está acá, de esta forma, como vemos en la imagen que está aquí, se une función seno, una función graficada en seno, ¿no? Por eso es que siempre hay un ángulo y desfase, para saber dónde empieza la onda, porque en este caso la onda está empezando acá arribita, y pasa así, no empieza, no empieza acá en equilibrio, hay un desfase, ¿no? La onda debiera haber empezado acá, acá abajito, pero empezó arriba, mira, empezó el momento ondulatorio. Este ángulo de desfase es que se pone acá siempre, ¿no? Dependiendo de dónde empezó la onda. Si la onda empezó acá, pues el desfase es cero, no hay desfase. Pero en este caso empezó acá, igual, si empezaba por acá la onda, recién del momento ondulatorio, pues se había divierto otra desfase, ¿no? Obviamente más grande. Ese es el ángulo que determina qué tan lejos está el equilibrio. Pero bueno, en general, ustedes chicos, no se hagan bolas con esa parte del más, porque al final eso no importa mucho saber dónde viene la ecuación de la onda. Simplemente que se acuerden que la ecuación de la onda es esta, ¿no? Que la posición en el eje Y, ¿no? Respecto a X y al tiempo, es igual a A seno de K por X más menos omega por T más el desfase que es la misma. Esa es la ecuación de la onda para el eje Y. Eso tiene que saber lo de memoria, pues no, no hay forma de poder deducir lo menos que trabajes con la ecuación del más, ¿no? Que trabaja acá. Pero es mejor también que acepte la memoria, para si no se desolvida tan fácilmente, porque a veces uno se complica en la parte de acá y se demora tiempo en demostrar la fórmula y se demora más en el examen de misión. Lo único es que se acuerden de memoria de esto, que la ecuación de la onda es igual a A por el seno de K por X más menos omega por T más el desfase. ¿Quién era K? K era, acuérdate, 2 pi entre, entre periodo, perdón, 2 pi entre periodo, no, perdón, K era 2 pi entre lambda, ¿no? Y omega era 2 pi entre periodo, más el desfase. Acá, por ejemplo, ha hecho, sacó el 2 pi, ¿no? A por el seno de 2 pi por T entre periodo más X entre lambda más el desfase entre 2 pi. ¿Ya? Y nada más. Eso es todo respecto a la ecuación de la onda. Y acuérdate que el signo que va a haber acá entre el K por X y el omega por T va a depender que sea más o menos dependiendo de donde se mueve la onda, ¿no? Si la onda se va a hacer la derecha es negativo, si se va a hacer la izquierda es positivo. Se suma, ¿no? Ya. Ahora. Un pequeño ejemplo, mira, ejemplo 1. Una transversal, que es la que hemos visto hasta ahora, una transversal es nomás, que se prepara a lo largo de una cuerda que es descrito por Y igual a 0.02 seno de omega, perdón, seno de 0.5 por T menos 1,2 de X menos pi sextos. Donde X y E están en metros. Acá sí, se me pasó la letra. X y Y están en metros y en T en segundos. O sea, Y está en metros y X está en metros. Recuerda que X y Y son posiciones, ¿no? La posición de X es la posición que se en el horizontal, y la posición de Y en el eje vertical. Ambos están en metros, se dice. Y T es en segundos, ¿no? El tiempo que está acá en variables es en segundos. Determina la rapidez máxima en un kilómetro por segundo que puede tener un punto cualquiera de la cuerda. A ver. Si estamos hablando de una cuerda con un movimiento de onda, o sea, que está moviendo así, obviamente. ¿No? Que se ha descrito de la manera esta, ¿no? De Y igual a 0.02. ¿Qué era 0.02? Esto era la amplitud, ¿no? Lo igual a la ecuación de la onda, que era A por el seno de aquí de omega por T más menos K por X más el desfase. A ver, como está en negativo, la onda se mueve hacia la derecha, ¿no? Como está acá en la imagen que vemos abajito, mira. Acá está la partícula que está en movimiento ondulatorio que se mueve hacia la derecha, ¿no? Porque está en negativo. ¿Qué más? A ver, tengo que el K vale 1.2, tengo que el omega vale 0.5, y tengo que el desfase vale pi sextos, ¿no? Bueno, el desfase vale menos pi sextos, mejor dicho. Pero bueno, eso no importa, implica ya la rapidez máxima. Si implica la velocidad máxima, pues eso es como si fuera un movimiento de más, ¿no? Acuérdate que el más es lo que experimenta una partícula de la onda, una partícula de la cuerda en este caso. Y acuérdate que en más la velocidad máxima ¿cuánto era? Era omega por omega por A, ¿no? Ese es un tema pasado, omega por A. Entonces, ¿qué nos falta hallar acá? Simplemente la amplitud y el omega, ¿no? El omega, ¿dónde lo saco? De acá, la misma cuestión de la onda, porque omega por T es lo que yo tengo acá en la ecuación. Entonces, ¿cuánto vale omega? Omega vale 0.5, que tengo omega. ¿Cuánto vale A? A vale 0.02. Si la velocidad máxima es omega por A, entonces simplemente lo que vamos a multiplicar. Omega por A, 0.02 por 0.5, y te va a 0.01, pero ese es en metros por segundo. Te piden centímetros por segundo. Sería un centímetro por segundo. Nada más. Los problemas de onda simplemente es para tú comparar la ecuación de la onda con la ecuación que te dan ellos, de datos de la onda, ¿no? Para que saquen los datos ahí. Ahí sacas el lambda, sacas el omega, sacas el periodo, y bueno, por ahí el desfase, ¿no? Y nada más. Acuerda que la rapidez máxima acá de las partículas, sí existe la rapidez máxima, ¿no? De la partícula, porque eso es un movimiento termónico simple. Una partícula en un movimiento si el atorio sí genera o sí está en un más. Lo cual es distinto a hablar de toda la onda completa, ¿no? La velocidad de la onda es otra cosa. Es la velocidad que se mueve toda la onda. O la velocidad que le toma la onda y de cresta a cresta, de valle a valle, o del nudo uno, nudo tres. Rapidez máxima es de la partícula. Acuérdate que la velocidad máxima en un más era dónde? ¿En los? ¿En los extremos o en el medio? En el medio, ¿no? En el punto de equilibrio de la velocidad máxima. En los extremos llegan a una velocidad cero. De igual a aumentar la velocidad, ¿no? O sea, te pueden hallar la velocidad en el punto de equilibrio, en los nodos de la onda. ¿Ya? Hasta ahora, chicos. ¿Hay algo que haya quedado en duda? Aunque no se haya entendido bien, tal vez. Un rato, por favor. Un rato de cámara. Hasta ahora, todo. Todavía dice Gabriel. Yo sé muy bien que esa parte es complicada. Como les digo, acá en el movimiento armónico simple está muy ligado al movimiento ondulatorio o las mecánicas, mejor dicho, porque ambos son movimientos oscilatorios. No podemos dejar uno sin ver al otro. Por eso hay que repasar bastante, hay que estar viendo siempre lo que ya hemos aprendido, ¿no? Pero si la máxima es omega por A, situación máxima es omega cuadrado por A, ¿no? Y así, siempre con eso. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, acá hablamos de una cuerda tensa, ¿no? Mira, acá hay una cuerda que está amarrada en una pared, obviamente está generando tensión, porque cuérdate que requiere fuerza aplicada en una onda, en una cuerda o en un medio, genera tensión. Y bueno, acá te dicen que si F es el módulo de atención, tendría presente que trabajar con una cuerda solo para tomar en cuenta la dimensión y la longitud de su masa, ¿no? Bueno, claro, acá estamos hablando solamente, es que cuando hablamos de cuerdas usualmente en física, prea más que todo, hablamos de de un medio de dos dimensiones, ¿no? Perdón, está bien, medio de dos dimensiones, o en este caso que tiene solamente longitud, ¿no? No nos vamos más allá de grosor, porque todo eso también influye, porque las cuerdas tú al vibrarla, también va, se va a mover de esta manera, va como que rotar, que es un momento que nosotros no nos interesa estudiarlo por el momento. Afinemos que la cuerda solo se mueva así. Por eso ahí solamente tomamos en cuenta que tiene longitud y masa, no que tiene grosor, ¿no? Eso no lo tomamos en cuenta por ahora. Lo cual se relaciona con la densidad lineal, ¿no? La densidad lineal solamente es masa entre longitud. ¿No? Hay una densidad lineal, hay una densidad también superficial, que sería masa entre área. Y bueno, hay una densidad volumétrica o densidad normal que es masa entre volumen. ¿Ya? Si tenemos una tensión generada hacia una cuerda, ¿no? Y que esta onda se está moviendo, como ves acá en la imagen, acá empieza la perturbación y ahí se va moviendo toda la onda, mira cómo se va moviendo hasta llegar a la pared. Una longitud L, se dice que la velocidad de la onda mecánica va a ser igual a la raíz de F entre nu, que era nu densidad lineal. O sea, la velocidad de la onda va a ser la raíz de quién? de T por L entre M, ¿no? Siendo que en la T, siendo T la tensión por longitud entre masa. Nada más. Llega en la masa de la cuerda, longitud de la cuerda tiene esta masa tensionada, puede ser la velocidad de la onda mecánica para una onda transversal de cuerda tensa, como dice ahí. Ojo. Ya. Siguiente, vamos a la siguiente diapositiva ahora. Acá estoy un poquito larga. ¿Qué tenemos acá? Potencia transmitida por una onda. A ver, como si hablamos que la energía se transmite en una onda, también podemos hablar de que hay una potencia existente en la onda, ¿no? Si hablamos de energía y también potencia. Acuérdate que potencia es igual energía entre tiempo. Pero esto vamos a hacerlo rápido porque también es un tema muy poquito extenso, ¿no? Y creo que no hay tampoco mucho que analizar. Mira. Si eliminamos la transferencia de energía que se genera sobre una cuerda de densidad lineal, acá asumimos que el medio es una cuerda de densidad lineal, al hacerla vibrar con una frecuencia cíclica de omega de amplitud A. En un intervalo de delta de tiempo delta de T, un tramo de la cuerda de longitud delta de X adquiere una energía mecánica de delta de M. ¿Eso qué significa, profesor? A ver, voy a poner esto por acá sin que preguntarle. que en el tramo delta de T, o sea, en una variación de tiempo que tengo yo la cuerda que se está moviendo, una posición delta de X lo que se mueve, se transmite una posición o una energía perdón de delta de M, una variación de energía mecánica. Acuérdate que la cuerda transmite energía mecánica, Por eso que se se va moviendo así. Por eso que cuando te conté al inicio, ¿no? De que tú tienes unos vasos, una cuerda unidos, y tú hablas a través de un vaso se escucha en el otro vaso. Porque la cuerda transmite energía que tu cuerpo o que tu voz genera, esa vibración que tu voz genera a través de la cuerda, ¿no? Y así se escucha en el otro vaso. De igual manera se transmite, por eso que viaja a través de la onda. No viaja a través de la onda, ¿no? Y acá se ha expresado de esa manera. Con una variación de energía mecánica que va a ser igual a una variación de energía cinética y potencia también gravitatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una variación en el eje Y. Hay una altura, mira, si es el movimiento de la onda que va hacia arriba y hacia abajo, entonces estamos hablando de que hay una energía potencia gravitatoria, ¿no? Hay una posición de equilibrio también acá. Y si tiene velocidad, también tiene velocidad, pues no. Tiene energía cinética. Y bueno, acá esto se calcula simplemente con una variación de energía potencial más energía cinética. Y ya tiene esto, ¿no? que la energía mecánica es igual a la variación de la masa por la velocidad cuadrada entre dos, ¿no? Tienes que la velocidad máxima al cuadrado es omega por A cuadrado entre dos por delta de M. Por otro lado, tienes que que nu es igual a delta M entre delta de X, delta de M es igual a nu por delta de X, ¿no? La variación de la masa que tendremos acá porque va cambiando, ¿no? con la fórmula que se transmite esta energía. La puedo calcular como simplemente la variación de la longitud también, ¿no? Acuérdate que el delta de nu, perdón, el nu, que es la densidad lineal es masa entre longitud, ¿no? Como acaba variando un poquito porque se va transmitiendo, porque va pasando por ahí la energía, pero no es constante. Entonces, yo sé que delta de M entre delta de X me tienen que seguir dando nu, sin importar qué cosa, ¿no? Y ahí solamente reemplazo, ¿no? En vez de poner delta de M que pongo, pongo nu por delta de X, ¿no? Entonces, tendría yo que la velocidad o la variación de la energía mecánica, perdón, es igual a nu por delta de X por omega por A cuadrado entre dos, ¿no? La energía mecánica que se transfiere a la cuerda en un intervalo de tiempo delta de T es esta, un por delta de X por omega por A cuadrado entre dos, ¿no? Así tengo que la potencia de la onda, acuérdate que potencia es energía o variación de energía entre variación de tiempo, tendría que sería nu por delta de X por omega por A cuadrado todo esto entre dos por delta de T. Pero, acá yo puedo transformar ¿qué cosa? El delta de X entre delta de T entre velocidad de la onda mecánica, ¿no? Utilizando acá también al omega. Por cuenta que acá la potencia sería el nu por M por A al cuadrado por la velocidad de la onda mecánica entre dos. O sea, si yo tengo la velocidad de la onda, tengo su amplitud, tengo la densidad de la línea de la cuerda donde transmite la energía mecánica, tengo la masa de la cuerda, puedo explorar la potencia. ¿Cómo está acá, Miju? La función de una onda mecánica formada de una cuerda es de la forma YXT igual a uno menos por seno de cinco pi X menos nueve pi T. Como veo que no hay ningún desfase, entonces asumo que la onda empezó en la posición de equilibrio, porque no hay desfase angular. ¿Qué era un noveno? Un noveno es la amplitud, ¿qué era esta cosa de acá? ¿Quién acompañaba el X? Acompañaba el número de onda, ¿no? Dos pi entre lambda. Y el T ¿Quién acompañaba? La frecuencia cíclica, ¿no? O sea, que tengo que la frecuencia cíclica ¿cuánto es? Es nueve pi. Y el número de onda es ¿cuánto? Cinco pi, ¿no? Bueno, por acá tú puedes sacar de frente cuánto vale el lambda y controlé el periodo, ¿no? Posiblemente dos pi entre esto y te sale. ¿Cómo está acá? No, miren. Acá te pide llegar donde T está en segundos, X en metros y la potencia media es 18 miliwatts. Lo que le doy aproximadamente en gramos entre más la densidad lineal de la cuerda. El NU en sí lineal. Bueno, tengo mi ecuación de la onda. Tengo que A vale un noveno. Está A vale un noveno. Como estoy diciendo, K vale cinco pi y omega vale nueve pi. ¿No? Acuerda que la velocidad de la onda simplemente es dividir omega entre K, ¿no? Es un menos porque la onda se mueve hacia la derecha, ¿no? Así que eso es un momento más para saber. Bueno, la velocidad de la onda mecánica de frente le calculo como omega entre K es nueve quintos y A que vale un noveno. Bueno, sé cuánto vale la en amplitud. es un noveno. Sé cuánto vale la velocidad de la onda mecánica. Tengo también este la potencia simplemente reemplazo, ¿no? Este este M, perdón, era de omega, era de la velocidad angular. Entonces, por otro lado, la potencia dicen que es igual al NU por la potencia por A elevado al cuadrado por la velocidad de la onda mecánica entre dos. Eso tiene que dar igual a dieciocho por diez a la menos tres que es dieciocho miliwatts no, dieciocho miliwatts es dieciocho por diez a la menos tres igual a un medio por el NU que es lo que te pide ya por nueve pi que es la velocidad angular elevado al cuadrado por un noveno al cuadrado que es la amplitud por nueve quintos que es la velocidad de la onda mecánica. No, lo que te va a dar que NU vale aproximadamente dos por diez a la menos tres kilogramos por metro. Pero cuando te piden hallarlo en gramos por metro simplemente lo multiplicamos por mil y tenemos que dos gramos por metro. Ya. Claro, acá sí hubo un pequeño error acá. Lo que pasa es que a veces cuando pones omega la parte de ecuaciones lo cambia a M no sé por qué. Acá es omega. Lo recorreje con el normal del BPT. Es omega. Ya. Está bien, ¿no? Porque ya me parece que no tiene mucho sentido acá porque se supone que lo que tienes acá con delta X entre delta E es que tiene que darte velocidad, ¿no? La definición de velocidad es la variación de la posición entre la versión del tiempo que es la velocidad de onda mecánica. Tienes el NU acá y te queda omega por A elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Como se dan cuenta simplemente es saber las fórmulas y reemplazar la parte de onda mecánica. Es todo lo que hay en ondas. Saber la fórmula qué fórmula tiene la potencia qué fórmula tiene la energía mecánica que acá está, ¿no? Delta de M por omega al cuadrado por omega por A al cuadrado entre dos, ¿no? Y así. Simplemente comparamos las ecuaciones de onda con la ecuación donde tengo el omega tengo el el K con el omega y el K tengo la velocidad de la onda tengo por acá también la amplitud. Y ya tienes con qué trabajar. Es más que todo eso es la parte de ondas no es tan complicado la verdad. Es un tema extenso sí, pero no es tan complicado si se lo ves de esa manera. Bueno, acá vamos a ver un poquito de lo que son fenómenos ondulatorios. Lo que pasa es que las ondas mecánicas o las ondas en general van a cambiar dependiendo de cómo estén dispuestas en su medio. Acuérdate de que acá ponemos un medio para transmitirlo. El fenómeno de reflexión consiste en que una onda incide en otro medio y retorna cambiando la dirección de su propagación. ¿Qué significa? Que la onda va a llegar a un punto y va a rebotar y va a volver. Como un rebote. Incide, llega a un punto rebota y se va. Es lo que hacen los sonares. Los sonares lo que hacen es detectar ese tipo de posiciones por las ondas que emite. Ellos emiten una onda de sonido que obviamente el sonido va a chocar con un submarino o con algo que esté en el mar va a rebotar y va a llegar a otro sonar. Llega el sonar calcula en qué posición está el objeto a partir de simplemente ese rebote de sonido. Este eco pero en el mar. Ahora, el fenómeno de refracción. Reflexión es que rebote. ¿Qué es refracción? Que cambie. Mira, lo que pasa acá es que la onda que está viniendo acá a un medio puede rebotar o también puede incidir. Si la onda incide y cambia o llega al otro medio en este caso está en un medio digamos en la luz en el ambiente en el aire en la superficie y llega al mar cambia su dirección. ¿No? Mira, acá están es más que todo un efecto óptico se puede decir acá. Acá está una onda la onda viene para acá ¡pum! Cambia de medio acá está digamos en un medio uno que puede ser la superficie del mar por ejemplo y llega al mar ¿no? Y acá es donde la onda cambia la onda cambia su dirección ¿no? Mira, de un medio a otro cambia su dirección y también su velocidad cambia que hay una velocidad B1 acá hay una velocidad B2 y se cumple la ley de Snell ¿no? Que B1 entre B2 es igual a sino TETA el ángulo que forma con la vertical y B2 también con la vertical ¿ya? Ya Esa es la ley de Snell ¿no? Que es la velocidad de una onda como varía dependiendo del medio al que va ¿no? Hay fenómenos mira el fenómeno de difracción es distinto consiste en que una onda bordea los obstáculos cuando esos tienen dimensiones similares a su longitud de onda por ejemplo ¿por qué podemos escuchar a una persona que habla en otra habitación simplemente por este por este o este o este o este de difracción mira tú alguien habla por acá la onda pasa por esta pequeña abertura que llega en la puerta o la pared y transmite a la otra persona ¿no? Ahí la onda se ha difractado ¿no? Ha pasado bordeando un obstáculo y llega a otro obviamente con menos intensidad pero llega también al cabo polarización ¿cómo le digamos que una onda está polarizada? cuando la onda solamente para no transversarlos obviamente en esta situación y cuando todas las partículas pasan de un medio de un plano vertical a un plano horizontal o sea cuando cambiamos por ejemplo el medio acá mira acá la onda se está transmitiendo transmitiéndose transversalmente de manera normal mira en medio en este caso es un obstáculo ¿no? que es una especie de atanta tú cambias acá la posición de la baranda la onda se sigue transmitiendo de igual manera ¿no? porque si en un medio sigue siendo normal pero acá la onda se va a polarizar vas a tener la onda en forma lineal ¿por qué? porque va a pasar por solamente la abertura que le ha quedado y al pasar la onda por ahí te va a quedar solo en la línea recta eso es una onda polarizada entonces también es la razón por la cual tú a veces tienes unas un efecto óptico que es más que todo esto ya es de luz que no permite que la luz pase de un medio a otro ¿no? por ejemplo tú has visto una vez una polarizada seguramente que se puede ver desde afuera pero no se puede ver que se puede ver desde adentro pero no desde afuera del carro ¿no? eso es porque la luz no puede salir no puede llegar a la vista del observador hacia afuera solamente puede ser observada por el de adentro ¿no? la luz sale rebota tú la ves pero en el caso de que está afuera no lo puede ver porque el medio no la permite ¿no? interferencia consiste en dos en que dos o más zonas que se propagan en un medio se superpongan para hacer vibrar las partículas del medio ¿no? bueno acá no se puede ver bien pero este supone que era un GIF lo que pasa es que la interferencia destructiva es cuando tiene estas ondas que van de igual en igual velocidad y en igual frecuencia si van en la misma dirección obviamente van a ampliarse ¿no? se va a hacer más grande la onda pero si vienen en dirección contraria se van a destruir las ondas son una entre ellas y se cancela ¿no? el sonido en este caso así que la van a sonido ¿no? o la vamos a otro tipo de ondas que puede haber también ahí a ver chicos hasta ahora todo está claro o todavía hay una duda del tema hay algo que no quedó claro quieren volver a repetir algo de la parte de la potencia tal vez la parte de cómo las ondas se transmiten cómo las ondas se van distorsionando a partir de cambio de medio o todo claro todo claro dice Gabriel bueno le damos caso a Gabriel y seguiremos con la clase entonces ondas estacionarias acá sí ya vamos a cambiar un poquito la situación porque acá vamos a ver una onda que no se puede mover a través de un medio o sea tú cuando hablas por ejemplo tú no tienes un fin o sea la onda se transmite se transmite se transmite a través del medio y sigue y sigue y sigue no hay como un límite establecido en cambio las ondas estacionarias se van a dar cuando tenemos un límite ya cerrado en este caso es una cuerda homogénea que está amarrado a una tensión acuerde que eso ya hemos visto antes hemos visto por acá van a atravesar una cuerda tensa hay una cuerda tensada que está obviamente con un límite y la velocidad de la onda que se calculaba como velocidad de la onda mecánica como la raíz de que de la tensión entre la densidad lineal bueno acá vamos a analizar un poquito mejor ese tipo de movimientos aquí tenemos una cuerda como les iba diciendo que genera una vibración en extremos la cuerda en extremo libre mejor dicho vamos a darnos cuenta que las vibraciones que generan el movimiento ondulatorio se van a ir reflejadas a través de la onda a través de la cuerda mejor dicho y se van a reflejar para les permitir una interferencia dependiendo de la cantidad de ondas que veamos por ejemplo mira acá si tú generas una onda en el extremo que está acá donde está agarrando la mano una onda donde está agarrando la mano y si generas otra onda por acá en el extremo que está amarrado a la puerta ves acá hay dos ondas que tienen dirección distinta una va hacia la derecha otra hacia la izquierda estas dos ondas van a chocar ¿no? bueno acá hay un principio de superposición ¿no? o sea como es restar las posiciones de las ondas como tenemos dos ondas que están yendo en dirección contraria pues se van a interferir entre ellas mismas ¿no? van a tener la resta de de zonas distintas en este caso ¿por qué ponemos la ecuación de la que está abajito del B2 como un pi de interferencia simplemente porque asumimos que la ecuación acá empezó con un pi de desfase ¿no? con un pi de desfase con un seno de pi de desfase bueno acá tienes a seno de omega por t menos k por x más a seno de omega por t más k por x más pi ¿no? o sea vamos a superponer las ondas y te va a quedar esto que la función es dos veces a seno de k por x por coseno de omega por t y es la función de la onda estacionaria así como las ondas tienen la función ¿te acuerdas? que era a seno de omega por t más menos k por x más un desfase bueno las ondas también tienen estacionarias tienen una función que es esta ¿no? y es igual a dos a seno de k por x por coseno de omega por t esto lo sacas por trigonometría simplemente nada más por el pi porque acuérdate que es seno de algo más pi es coseno ¿no? y x por acá vamos a ver por acá ya tenemos esto acá ¿no? donde a x es igual a dos a por seno de k por x siendo a la amplitud y k el número de onda y x la posición de la partícula ubicada en el eje x ¿no? tener en cuenta que a x es igual a cero si es el nodo y si está en dos a es el antinodo ¿no? el antinodo también se le llama a los valles ya no la parte que está abajito el antinodo se le llama también a los valles o a las crestas se le llama antinodo ¿no? si está en la cresta será dos a si está en el eje será menos dos a en toda onda estacional las partículas de la cuerda se realizan más eso es lo que hemos visto hasta ahora siempre la onda la onda es una onda es un movimiento ondulatorio que va yendo por el medio pero si yo analizo una partícula que sigue ese movimiento ondulatorio pues esa partícula lo que experimentaría es un más un movimiento armónico simple es distinto ¿ya? o sea los dos tienen que ver con movimientos oscilatorios y periódicos ¿sí? pero además es más aplicado a partículas y a móviles ¿no? en cambio la onda es un movimiento que hay que analizar es todo un movimiento que se genera una perturbación en un medio no es un móvil ¿ya? bueno en toda onda estacionaria las partículas de la cuerda realizan un más pero con diferentes amplitudes ¿no? con excepción de los puntos ubicados en los nodos o sea que en la onda en la onda estacionaria todas las partículas hacen un más pero lo que varia es la amplitud ¿no? va a variar dependiendo de donde esté ubicada excepto los que están en los nodos ellos que sí van a tener la misma amplitud en este caso sería A obviamente ahora ¿por qué ¿por qué sirve todo esto de ahí? ¿no? porque tenemos que ver ahorita la representación de los armónicos para tú entender mejor cómo se generan las ondas estacionarias con una cuerda este con tensión una tensión T vas a darte cuenta cómo se mueve por ejemplo mira acá tienes una persona que tiene una cuerda obviamente amarrada a una pared o a una estaca y la están moviendo ¿no? de esta manera generando un movimiento oscilatorio un movimiento que va de arriba y también va hacia abajo mira cómo se forma el movimiento cuando vemos una cuerda con este tipo de movimiento decimos que es una cuerda de su armónico base o armónico simple su primer armónico porque es el movimiento básico que se genera al mover una cuerda de forma ondulatoria así pum 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 en la cuerda se mueve así bueno decimos que es su primer armónico en este caso mira la distancia que está yendo de acá hasta acá y de acá hasta acá recién voy a cumplir un lambda ahí por acuérdate que lambda era distancia de cresta a cresta ¿no? o también de nodo a nodo pero si es que había una cresta y un valle ahí por medio nodo 1 nodo 2 nodo 3 y si tú esto esto acá tú lo superpones o lo cambias por acá recién te va a dar un lambda porque el movimiento que estaba por acá yo posiblemente le he puesto hacia la izquierda por eso para un movimiento de este tipo de este estilo con un armónico tan grande mira tienen un un este un armónico grandote mira esto es el armónico se dice que L este el lambda va a ser igual a dos veces la longitud ¿por qué? porque yo recién voy a cumplir la longitud de la onda cuando tenga esto y esto ¿no? o sea el de arriba y el de abajo pero si yo sumo uno solamente uno de estos y es L para obtener el de abajo tengo que sumar otra vez L ¿no? entonces el lambda va a daría dos L L de acá y el L que te toma ir por abajo todo eso me va a dar la longitud de la onda no sé si se entiendes hasta ahora esto o todavía no lo entienden chicos ¿estos se entienden bien o no no lo entienden bien todavía? ¿por qué es 2 L longitud de onda en una en una onda sesionaria con su primer armónico? ¿se entiende o no se entiende chicos? no, pero voy a explicar la parte de acá hola chicos ¿entiende o o quieren que le voy a explicarlo? porque si no no me voy a explicar la parte yo no sé sonar la parte de los armónicos ¿por qué mi primer armónico es este ya acuérdate que en una onda aquí en la lambda lambda era la longitud de onda que se generaba entre cresta y cresta entre valle y valle bueno ese es nodo o antinodo o antinodo también se le llama esto ¿ya? pero la longitud de onda se genera entre cresta y cresta entre valle y valle o entre el nodo 1 al nodo 3 ¿no? que era una una cresta perdón un valle y una cresta ¿no? ahora con esto en mente mira todo de esta onda que está acá la onda que está abajo esta onda esta onda que está acá en el movimiento estacionario toda la parte de acá que me va a generar esta pequeña onda que esta es parte del movimiento ondulatorio esto debe ser solamente una una cresta y recién cuando vaya hacia abajo me va a generar mi valle entonces mi onda va a tener esa cresta grandota y el valle grandote y cuando haya recorrido ambos recién podría hablar que es la longitud de la onda o que eso es lambda por acuérdate que lambda era entre cresta y cresta entre valle y valle o cuando haya una cresta y un valle acá recién hay una cresta y un valle pero esta cresta ¿cuánto vale? esto es lambda perdón este es l ¿no? por el mismo dibujo mira todo el acuerdo es l entonces esto que está acá abajito es l de igual manera en este valle también esto va a ser l y esto recién me va a dar la longitud de la onda de cresta a valle entonces ¿cuánto vale lambda? si esto recién es lambda entonces lambda vale l más l lambda vale lambda vale 2l ¿se entendió o no se entendió chicos esta parte de acá? ¿se entendió por qué lambda vale 2l? o todavía no se entiende ya entendió y bueno ese es el primer armónico el segundo armónico acá no lo tengo graficado pero bueno vamos a graficarlo un poquito abajito acá en vez de ser la onda de esta forma miren grande todo grande así va a ser de esa manera acá está la persona acá está acá está acá la pared acá está la persona acá está la persona y acá está la cuerda la cuerda yo no voy a hacer esta forma voy a hacer esta forma mira si te das cuenta esta recta que está acá que está horizontal que dibujaré la rojolita mejor esto que está acá es la cuerda que va a estar moviendo de esta manera como una ondita ya aquí cambia porque este es un segundo armónico mira tiene una cresta tiene un valle entonces ¿quién es lambda? lambda es esto de acá esto que es lambda ¿pero cuánto vale esto? esto vale la longitud de la cuerda en este caso en el segundo armónico ¿cuánto vale lambda? lambda vale lambda valdría lambda valdría l el primer armónico esto de acá todo grande solamente una cresta que se puede ver en el en el movimiento segundo armónico ya vemos en el movimiento una cresta y un valle ¿cómo se ve el tercer armónico? el tercer armónico se ve de esta manera vamos a ver una cresta un valle y otra cresta pero acá cambia acá la longitud sigue siendo l la cuerda sigue siendo la misma no cambia la cuerda pero lambda ya no es esto lambda recién sería desde acá hasta el valle esto solamente es lambda ¿no? esto que es lambda no más pero si eso es lambda ¿cuánto vale esta longitud de acá? lambda lambda medios ¿no? porque si de valle para valle y cresta me da lambda y solo tengo un valle lambda medios ¿no? si yo sumo acá lambda más lambda medios me va a dar 3 lambda medios y esto que va a ser igual va a ser igual a L ¿no? ¿cuánto vale L entonces? lambda medios y así puedo seguir yendo seguir yendo ¿no? cuarto armónico me va a dar que lambda vale que L vale 2 lambda y así va va siguiendo entonces yo tengo yo puedo darme cuenta por inferencia matemática que la longitud de la cuerda va a ser igual a N por el lambda de ese N entre entre 2 ¿no? siendo N ¿quién? N mi número de armónico mira primer armónico ¿cuánto vale L es igual a 1 por lambda medios? ¿cuánto vale L? 2 lambda perdón ¿cuánto vale lambda? 2L listo segundo armónico se va al 2 con el 2 0 lambda igual a L listo tercer armónico 3 lambda medios igual a L 3 lambda medios igual a L listo cuarto armónico 4 entre 2 2 ¿cuánto vale L? L vale 2 lambda quinto armónico ¿cómo es el quinto armónico? pongo acá 5 ¿cuánto vale L? L vale 5 lambda medios y así la longitud de la cuerda va a ser igual al número armónico por lambda medios y nada más y acuérdate que lo que vimos inicialmente ¿no? en uno de este escenario ¿cómo se ha llevado su su tensión acuérdate ¿no? su velocidad perdón como la raíz de la fuerza entre su densidad lineal ¿no? pero acá hay que incluirle ¿qué cosa? el N entre 2 L siendo L ¿quién? L siendo la longitud y N siendo el número de armónico que estamos trabajando acá en esta función que estamos viendo que íbamos a por acá arribita ¿dónde está? acá acá no tomamos en cuenta el lambda ¿no? no tomamos en cuenta el lambda porque esta es la velocidad de la onda mecánica ¿no? esa es la velocidad de la onda mecánica acá donde estamos ya en el 11 lo que estamos trabajando es este el la la fuerza o la este dependiendo de quién dependiendo del número de armónico que estamos trabajando ¿no? dependiendo de lo que estamos trabajando se calcula de esta manera N entre 2 L por raíz de la fuerza entre la densidad lineal y la cuerda ¿no? y bueno si tengo el lambda ya puedo trabajar la velocidad no importa que la velocidad también es lambda entre periodo lambda entre periodo acá multiplico el periodo y ya tengo todo el lambda con la velocidad de la una mecánica ¿no? más que todo eso se deriva de las ecuaciones estacionarias acá vamos a ver un ejemplo bueno primero vamos a ver la velocidad sonora esto creo que no lo hemos hecho así que no vamos a hacer una clase el día de hoy pero sí vamos a ver la parte de acá una cuerda tensa de 1.5 metros de longitud forma una una estacionaria con 3 nodos en sus extremos o sea estamos hablando de que la onda tiene 3 nodos mira si la onda tiene 3 nodos ¿en qué armónico estamos? armónico 1 armónico 2 armónico 3 o cuarto armónico tengo un 1 2 3 nodos es el segundo armónico ¿no? porque tengo una cresta y un baile ya estamos hablando de segundo armónico también hay la longitud de onda de la onda estacionaria en metros ¿no? a ver si la onda mide perdón si la cuerda mide 1.5 metros ¿cuánto vale L? L vale 1.5 si tiene 3 nodos estamos hablando del segundo armónico ¿no? ah perdón de 3 nodos a sus extremos de 3 nodos a sus extremos fue mi error entonces ¿por qué? porque yo consideré solamente como 3 nodos toda la onda entre 2 a sus extremos ya bueno acá lo que ha hecho el problema es simplemente graficar los nodos ¿no? mira acá hay 1, 2, 3 nodos 1, 2, 3 nodos 1, 2, 3 1, 2, 3 3 nodos en total ¿habría cuántos nodos? 1, 2, 3, 4 5 nodos estamos hablando de 1, 2, 3, 4 4 por así decirlo este perturbaciones ¿no? 2 2 valles 2 crestas ¿no? ¿qué armónico es? cuarto armónico ¿no? cuarto armónico ¿no? en este caso 2 lambda igual a L acuérdate que el cuarto armónico sería de esta manera ¿cuánto vale L? vale L igual a 2 lambda 2 lambda igual a L simplemente pongo acá 2 lambda igual a L igual a 1.5 ¿cuánto vale lambda? lambda valdría 3 cuartos ¿no? o 0.75 ¿no? también ejemplo 4 1 cuarta se fija por ambos extremos haciendo la vibrar bajo una tensión de 180 N generándose ondas seccionarias 2 armónico consecutivos tienen frecuencias de 45 Hz y de 37.5 Hz si la densidad lineal de la masa de la cuerda de 0.2 geogramos calcule la longitud de la cuerda tienen que calcular L y te dicen de que hay dos armónicos consecutivos uno que tiene frecuencia de 45 Hz y uno que tiene frecuencia de 37.5 Hz primero en el enésimo armónico tenemos esta fórmula ¿no? para lo que es la para lo que es la frecuencia ¿no? frecuencia es este igual a N entre 2 L por la raíz de la fuerza entre la tensión ¿no? la que hemos calculado acá entonces simplemente hay que reemplazar ¿no? la tensión la frecuencia en dos distintos puntos la frecuencia cuando es 45 y la frecuencia cuando es 37.5 te dice que es 45 los armónicos consecutivos o sea un armónico cuando tiene N y un armónico cuando es N-1 un armónico puede ser en el quinto armónico en el sexto armónico puede ser en el séptimo armónico y octavo armónico no sé pero son dos armónicos consecutivos uno tiene 45 cuando tiene 37.5 Hz ¿ok? ya 45 Hz es igual a N entre 2 L acuérdate que es la fórmula por raíz de F entre U dicen que la tensión vale 180 N o sea F vale 180 N te piden de darle la densidad lineal ponemos el NU normal y ponemos por N entre 2 L ¿no? que está acá ah perdón la densidad lineal tiene que ser 0.2 kilogramos por metro entonces también tengo uno tenés esta ecuación de acá 45 igual a N entre 2 L por raíz de F entre U y abajo tenés 35.5 igual a N menos 1 entre 2 L por raíz de tensión entre 1 la fuerza entre 1 lo que hace es dividir acá las dos ambas fórmulas para que se vaya el 2 L que está acá abajito F entre U y te quede N entre N menos 1 ¿no? y es el armónico en el armónico 6 ¿no? el armónico 6 tiene frecuencia de 45 Hertz y el armónico 5 tiene frecuencia de 37.5 Hertz simplemente reemplazas la fórmula con la que está arriba porque dice el armónico 45 vale 6 entre 2 L por raíz de 180 entre N y te sacas cuánto vale L ¿no? ya viene tenida la fórmula de acá ¿no? la fórmula de este F es la frecuencia ¿no? la frecuencia de un armónico cualquiera viene dada por esto ¿no? ¿por qué? por acuérdate que esto a raíz de F entre N que era esto era velocidad de la onda mecánica ¿no? esto era la velocidad de la onda mecánica y velocidad de la onda mecánica también es que es lambda por frecuencia ¿no? pero ¿cuánto vale lambda? si L es igual a N por lambda entre 2 entonces yo puedo poner que lambda vale 2L entre N y ya si lo interreemplazo ¿no? lambda vale 2L entre N tengo esto acá este N pasa multiplicando ¿no? este N pasa multiplicando acá te queda raíz de F entre N por N entre 2L ¿no? que es la frecuencia en cualquier armónico que estemos viendo donde es sonar y acá te piden eso ¿no? diferencia de armónicos por diferentes frecuencias ¿no? cada armónico obviamente va a generar mebondas distintas con distintas frecuencias y distintos lambdas también ¿no? dependiendo de qué tanto vibre la cuerda ¿no? acuérdate que lambda depende de qué tanto de qué armónico estamos hablando de qué tantas crestas y valles hay en mi onda ya chicos hasta ahora ¿hay alguna duda o todo está claro? ¿o alguien quiere preguntar algo? ¿qué tal chicos? ¿cómo está hasta ahora? ¿todo bien? ¿todo claro? ¿todo bien? dice Gabriel ya entonces vamos a pasar a los problemas que tenemos que resolver vamos a pasar a acá un toco por favor chicos los problemas acá son un poquito más sencillos miren por ejemplo estamos en el problema número uno si se sabe que el agua en el sonido viaja a 1500 metros por segundo si se produce en el agua un sonido cuya longitud de onda desde lambda igual a 5 metros entonces ¿cuál es su frecuencia? fácil ¿no? simplemente aplicar la fórmula velocidad de la onda mecánica es igual a qué? a a lambda por frecuencia ¿cuánto vale lambda? lambda te pide dice que vale 5 metros la frecuencia es la que me piden hallar ¿cuánto vale la velocidad? la velocidad vale 1500 metros 5 pasa dividiendo ¿cuánto vale la frecuencia? valería 300 300 300 hertz ¿no? la clave C un problema sencillo como para empezar el día ¿no? simplemente hay que aplicar la fórmula de velocidad igual a lambda por frecuencia o también tienes que velocidad igual a lambda entre periodo ¿no? siendo periodo aquí una frecuencia listo 3 una cuerda tensa horizontal presenta una densidad lineal de nube igual a 5 gramos por centímetro ¿a qué tensión estará sometida si sabe que su frecuencia y su longitud de onda son 10 hertz y 40 centímetros respectivamente? mira una cuerda tensa horizontal presenta una densidad lineal de raíces igual a 5 gramos por centímetro acuérdate ¿no? acuérdate esto aquí era igual donde estamos hablando de una cuerda que está en un medio horizontal perdón tensa horizontal estamos hablando de una cuerda stationaria una onda stationaria acuérdate que en una este en una onda de ese tipo su velocidad ¿cómo se calculaba? calculaba como raíz de quién la tensión entre entre la densidad lineal ¿no? y acuérdate que también esto que es igual es igual a lambda por frecuencia ¿no? porque es velocidad velocidad la mecánica es raíz de tendra no igual a lambda por frecuencia ¿cuánto vale lambda? lambda vale 40 centímetros ya voy a ponerlo en centímetros ¿por qué? porque como veo el nube 5 gramos por centímetro puedo seguir trabajando también en centímetros ¿no? si yo vería si yo veo que el nube está en gramos por metro ya yo cambio lambda ¿no? a metros ¿por qué? porque acuérdate que esa es una unidad de velocidad que va a estar en longitud entre tiempo y para que estar bien con las unidades tengo que ponerlo todo a la inmunidad bueno sigamos ¿cuánto vale lambda? 40 centímetros ¿no? por frecuencia ¿cuánto vale frecuencia? vale 10 igual a que a raíz de la tensión que no sé cuánto vale entre el nu ahora acá hay algo acá hay algo que hay que tener en cuenta que la tensión la dan en newton y newton es una unidad que es masa por aceleración siendo la aceleración en metros sobre segundo cuadrado así que hay que trabajar con metros así que hay que pasarlo todo a metros ¿no? entre 5 a ver ¿cómo hacemos esto de acá? para no trabajar con metros este acá tenemos la velocidad de centímetros por segundo no no hay que pasar la metros así nomás porque igual se va a ir mira elevamos esto al cuadrado a ver esto me va a dar 400 400 igual a que igual a raíz de la tensión entre 5 no hay que pasarlo así que pasarlo a metros bueno esto para pasar la metros simplemente lo divido ¿entre quién? como 3 centímetros entre 100 ¿no? entre 100 ¿qué te va a quedar acá? te va a quedar acá 4 ¿no? 4 igual a raíz ¿de quién? de la tensión entre 5 pero ese 5 gramos entre centímetros ¿cómo paso de gramos entre centímetros a kilogramos por metro? así que paso a kilogramos por metro porque todo tiene que ser una unidad fundamental ¿no? la unidad del SI bueno simplemente pongo eso 5 gramos entre centímetros quiero a kilogramos por metro cuadrado ¿no? acá pongo que un kilogramo quiero que el kilogramo está arriba pongo acá kilogramos pongo que un kilogramo equivale a mil gramos y quiero que centímetros se vaya eso por un centímetro o por 100 centímetros que equivale a a un metro ¿no? y así se va centímetro con centímetro pum pum se va aquí gramo con gramo pero acá me faltó un cero más mil gramos un kilogramo vale mil gramos acá se va gramo con gramo pum 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 te queda kilogramos por metro ¿no? que te va a dar cuánto te va a dar 5 por ese 100 entre mil se van dos ceros se van dos ceros te queda 10 ¿no? 5 entre 10 te va a dar que esto vale 0,5 kilogramos 0,5 kilogramos por metro y ya simplemente lo pongo acá T entre 0.5 esto le damos al cuadrado eso te va a dar 16 ¿no? 16 es igual a la tensión entre 0,5 ¿cuánto vale la tensión? vale 8 tensión vale 8 newton tensión vale 8 newton la clave ¿entendiste el problema chicos? o no lo entendió bien todavía o todo claro es sencillo ¿no? solamente se aplica la fórmula y ver que todas las unidades cumplan la fórmula del SI quedó claro listo gracias por hablar ah le doy al cuadrado ¿no? o sea acá estaba ¿no? acá estaba ¿no? 4 igual a raíz de T entre 0,5 esto le doy al cuadrado pero acá no la puse porque me pareció un poco bien eso le doy al cuadrado 4 al cuadrado te va a dar 16 esto al cuadrado te va a quedar T entre 0,5 y le pasa multiplicando acá te queda que T vale 8 newton simplemente así se anula la raíz ¿no? este Johan ¿todavía no Johan? oye yo te hice una duda con la raíz ¿qué pasó? ah sí apareció un 10 ¿no? lo siento por la caligrafía 16 ya este mal el mouse listo la distancia entre dos crestas consecutivas de una onda es 36 metros dos crestas consecutivas hay una longitud de onda ¿cuánta longitud de onda? esta es pregunta de teoría más que todo ¿cuánto vale chicos la longitud de onda? si dos entre dos crestas consecutivas la distancia es de 36 metros ¿cuánto vale la longitud de onda? ¿cuánto vale lambda chicos? en esta pregunta ¿cuánto vale la longitud de onda? ¿alguien quiere responder? es más que todo esta pregunta es de teoría ¿no? entre dos crestas ¿qué hay? ¿cuánto hay? está la longitud de onda está dos veces la longitud de onda está la longitud de onda medios está la longitud de onda cuartos entre dos crestas consecutivas ¿qué me define la onda? ¿se acuerdan? ¿qué es la distancia entre dos crestas entre dos valles? ¿se acuerdan cuál era? el de cuarto dice Gabriel esa es para una onda excesionaria podría ser ¿no? pero o sea no tiene que ver mucho en esto es una onda normal claro cristian lambda ¿no? lambda es se encuentra entre dos crestas ¿no? aquí tengo una ecuación de onda ¿no? aquí tengo la onda por acá la longitud que existe entre cresta y cresta es lambda la longitud que existe entre este nodo y este nodo es lambda la longitud que existe entre valle y valle también consecutivo también es lambda en este caso me dicen la distancia entre las crestas consecutivas las crestas consecutivas es de 36 metros por lo tanto ¿cuánto vale lambda en su longitud de onda? también vale 36 metros y listo chicos así quedamos el día de hoy con este pequeño problemita de más que todo de teoría ¿no? ya con eso acabamos la clase de hoy espero que hayan entendido bien espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en otra clase hasta luego cuídense chicos gracias